Nuevo Leoneses ilustres con calle Hoy presentamos Luis Carvajal y De La Cueva La historia de Nuevo León es por demás interesante, heroica y puede llenar muchos libros Qué bueno que tenemos esta oportunidad de conocer al mismo tiempo la vida de nuestros héroes Y también por qué tienen ese nombre las calles del centro Hoy les presentamos Vida y Calle de Luis Carvajal y De La Cueva La calle inicia aquí en la esquina con Aramberri y desemboca allá por la colonia Terminal Pasa por supuesto por la iglesia y la plaza y el barrio de La Luz Platicamos con el historiador David Canales Hola, ¿cómo estás David? Muy bien, ¿y tú? Luis Carvajal y De La Cueva nace en Mogadouro, Portugal en 1539 Y es hijo de cristianos nuevos Porque pasa su infancia en España Y de ahí se va a trabajar a la isla de Cabo Verde Al oriente de las costas del África Donde se controlaba el comercio de esclavos Mira, esta es la iglesia de Nuestra Madre Santísima de La Luz Es una advocación que trajeron primero los italianos a Guanajuato Y de ahí acá a Monterrey y a otras ciudades del país Desde 1913 se erigió en parroquia y le da nombre al barrio y a la Plaza de La Luz Un barrio muy particular porque aquí los vecinos se han organizado Y hacen quermeses, ferias, mercaditos desde hace bastantes años Y digamos que es el lugar más vivo del centro de Monterrey Pero, ¿don Luis Carvajal entonces cuándo llega a América, David? Antes se casa en Sevilla Pero muy pronto emprende su primer viaje al Nuevo Mundo En un plan comercial Él compra su propio barco por ahí de 1565 Y se viene a entregar mercancías acá Estando en el Nuevo Mundo Se gana los favores de Martín Enríquez de Almanza Virrey en turno y lo comisiona para varias tareas La más importante es la pacificación de la Huasteca En aquel entonces el Nuevo Mundo terminaba en lo que ahora es Querétaro Y más al norte era tierra de Chichimecas Don Luis no solamente pacifica la Huasteca Sino que llega hasta el puerto incipiente de Tampico Donde él se hace alcalde Y ahí hace una labor muy fuerte de pacificación Inclusive se va a cruzar el río Bravo Y apresa a 77 piratas holandeses Que estaban acechando ahí la zona Me platicas como si fuera una película Y por mientras está las minas de Zacatecas Y se está yendo también al norte por este lado Acá estaban Don Diego de Montemayor y Alberto del Canto Que Don Luis los hace sus amigos Más adelante sí Había un esfuerzo al mismo tiempo En el centro norte del país Por explotar las minas que iban encontrando hacia el norte Se le llamó a esto la Nueva Vizcaya Primero fue Zacatecas Después un pueblito de Mazapil Nombre de Dios y hasta Durango Y este esfuerzo ya estaba dando muy buenos frutos Pero esa plata bajaba hasta la Ciudad de México Y de ahí a Veracruz Entonces a Don Luis Carvajal en la cueva Se le ocurre que el puerto de Tampico Podría ser una conexión más fácil Pero estaba la Sierra Madre de por medio Hace una expedición Y logra conectar de Tampico Al camino que se le llamaba en ese entonces El Camino de la Plata Antes de Mazapil Sube a Mazapil Sube hasta el Saltillo Que habían recién fundado Alberto del Canto Y encuentran un abra Que va a dar a los ojos de agua de Santa Lucía Luego ahí a las minas de San Gregorio Lo que ahora es Cerralbo Y a Tampico Entonces se le ocurre Que con el apoyo del virrey Martín Enríquez de Almanza Ir a España A presentarse con Felipe II Aún siendo hijo de españoles nuevos A pedirle la capitulación de esa zona El rey Felipe II No tenía mucho dinero Y además veía amenazada su nueva España Con la incursión de ingleses De holandeses y de franceses Entonces concede la capitulación Siempre y cuando logre poblar Toda esa zona del noreste Le da 200 leguas De Tampico Hacia el oriente Y hacia el norte Lo que significa Prácticamente de Tampico a la Florida Y casi de Tampico Hasta el otro mar El mar Pacífico Es así como entonces en 1582 Él llega a Monterrey con intenciones de poblar esta zona Bueno llega primero a Tampico Con varias familias Pero ya había entablado conversaciones con Diego de Montemayor Alberto del Canto y Gaspar Castaño Los hace a ellos generales De su nuevo reino de León Y empiezan las fundaciones En 1582 Ese mismo año funda tres nuevas ciudades La primera fue León Lo que ahora es Cerralbo La segunda es San Luis En donde estaban los ojos de agua de Santa Lucía Lo que ahora es Monterrey Y la tercera es Almaden Lo que ahora es Monclova Con minas que trabajaban ahí Se volvió un personaje importante En toda la Nueva España Don Luis Carvajal y de la Cueva Y provocó Despertó algunas envidias en el centro Así es Muy impetuoso Había logrado muchas cosas La pacificación de todos estos grupos de indígenas A los que llamaban chichimecas Y que eran indomables Perdona que te interrumpa David Estamos cruzando la avenida Colón Y esta es la línea 1 Del metro que está creciendo Por estos meses Ya está a punto de funcionar la línea 3 Continuemos Luis Carvajal y de la Cueva Es acusado por virreyes y obispos Sin poder culparlo Primero De invadir jurisdicciones Después de ser esclavista de indios Y por último De ser judaizante Esto para que no fuera un nuevo reino Para que no perdieran el control De la plata Y para quitarle el título Que le había dado la capitulación De ser el primer gobernador Del nuevo reino de León Y su capitán general Muere de pesadumbre En la cárcel de la Inquisición En la Ciudad de México En 1591 A él le debemos Las primeras poblaciones Serias de la zona El ímpetu De darle importancia A la región Las primeras pacificaciones De los naturales Las conexiones Con el centro Y con las minas de plata Y el nombre De Nuevo León Y el apodo De Reineros Uno de los personajes Más fascinantes De nuestra historia Carvajal y de la Cueva La calle Termina justamente aquí En esta pared Que divide Al otro lado A la vidriera Monterrey Gracias por acompañarnos Esta es una producción Del Consejo de Valores De Nuevo León Hasta la próxima